Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, por eso escuchamos en el Evangelio que en aquel tiempo los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él, sin embargo algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. En esta fiesta de la Santísima Trinidad, contemplamos a Dios uno y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Evangelio hemos escuchado como Jesús les dice a sus discípulos, antes de su ascensión, que ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Y desde ese poder les envía a ser discípulos, bautizando en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les envía a hacer entrar a todos en ese misterio de Dios, crear una vinculación entre el mensaje y quienes lo reciben, de tal modo que el mensaje transforme profundamente al que lo recibe. Es que no se es cristiano escuchando o estudiando una doctrina, sino que todo cristiano incorpora a su vida cuanto se le anuncia, y así nos transformamos en discípulos. Pero esta incorporación del mensaje a la propia vida supone una fe, y esta es un don conferido por el Espíritu en el bautismo. En definitiva, ser discípulo, ser cristiano, es vivir en unión con las personas divinas, y el bautismo nos ha hecho contraer con ellas una íntima vinculación. En ellas hemos sido bautizados. En esta fiesta, damos gracias a Dios por habernos revelado quién es Él, y habernos querido comunicar esta verdad para vivir en Él, en ese vínculo de amor como hijos que nos hace herederos de la vida eterna. Canta y alaba al Señor, Él nos ha dicho su nombre, Padre y Señor para el hombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor, 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 Hijo del Padre tu hombre, Cristo Señor es su nombre, vida, esperanza y amor. Canta y alaba al Señor Divino don para el hombre Santo Espíritu es su nombre Vida, esperanza y amor Y recemos juntos esta oración Señor, gracias por haberme introducido en tu misterio de amor por medio del sacramento del bautismo y hacerme partícipe de tu vida divina Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre Gracias por ver el video